Este segmento llega gracias a Ñapancha, la fuerza que limpia. Estoy cansada de sobar. Sobo, sobo y estas manchas no salen. Brindarles los mejores consejos de limpieza de tu hogar. Ni siquiera tengo tiempo de arreglarme como Sheila. ¿De qué sirve que use tantos productos? Sí, sigue opaco. Y mis ventanas siguen sin brillo. Más me frío las manos con el agua helada de Huancayo. ¡Shiela! Andrea, no sufras más, no sobes más. Mamitas, y para las que paramos la mayor parte del día limpiando los vidrios de la casa, les tengo un dato súper interesante. Acompáñenme. Vamos, Andrea. ¿Les ha pasado que con este frío huancayno necesitan hacer la limpieza más rápido? Hoy vamos a probar el nuevo Ñapancha Limpia Vidrios, ya que está diseñada para limpiar vidrios, espejos y cristales. Dejándolos limpios y relucientes sin dejar rastro alguno, gracias a su fórmula antiempañante y brillo perfecto sin vetas. Además, ayudamos a todas las familias huancainas a tener sus hogares impecables, sin mucho esfuerzo y en cuestión de minutos. Ahora sí, manos a la obra. En la ventana. ¡Es cierto! En los espejos. ¡Qué rápido! En la mesa. ¡Qué brillante quedó! Limpiar no ha sido tan complicado con la ayuda de nuestro nuevo Ñapancha Limpia Vidrios, que nos salvará al momento de hacer la limpieza del hogar. Mamita, tú que estás siendo atenta cada segmento del programa, te recomiendo a ti y a toda tu familia el nuevo Ñapancha Limpia Vidrios. Un producto especializado en la limpieza de todos los vidrios, espejos y cristales de la casa, manteniendo sus hogares más limpios de forma rápida y sin mucho esfuerzo y dejando un brillo perfecto sin vetas. Además, contamos con dos presentaciones, el gatillo y el doy pack. El doy pack cuesta solo a mitad de precio y sirve para rellenar la botella de gatillo. Así usamos un solo envase. Usa el nuevo Ñapancha Limpia Vidrios. Encuéntralos en Autoservicios GESA, en el Mercado Modelo y en el Tambo Ñapancha. La fuerza que limpia. ¿Qué te parece, Andrea? Muy agradecida, Sheila. Todos los vidrios de mi casa quedaron súper limpios, sin esfuerzo. Con este nuevo Ñapancha Limpia Vidrios, tu casa quedará reluciente y brillando por más tiempo. Todos querrán usarlo. Les recuerdo que en Huancayo encuentran todos los productos de Ñapancha en Autoservicios GESA, en el Mercado Modelo y en el Tambo. Mírate cómo se está. Este segmento llegó gracias a Ñapancha, la fuerza que limpia.